¡Hola estudiantes! Bienvenidos a Elo Learning. ¡Hola, donky! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Sí, él está bien! ¿Cómo podemos hacerlo con este donky? No, 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 donky, porque donky no tiene pies, no tiene manos. No, no, no. It's a head. It's only a head. Es solo una cabecita. Bueno, pues lo ponemos aquí para que sí que vea la lección de hoy. Vamos a ponerlo aquí, donky. Aquí está el expectante para ver la lección de hoy. ¡Hola! 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 ¡Hola, rabbit! ¡Hola! 1, 2, 3 ¿Cómo puedo hacerlo? How many fingers on one hand? And let's go today How many fingers on two hands? Let's go together Clap, clap, clap your hands Clap, clap, clap your hands Clap, clap, clap your hands Clap your hands with me How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all come together How many toes on two feet? How many toes? On two feet. How many toes? On two feet. Let's all come together. Stump, stump, stump your feet. Stump, stump, stump your feet. Stump, stump, stump your fins. Stump your feet together. Bueno, pues con esta canción tan divertida hemos repasado Numbers. How many fingers are in your hands? Five and five. Five plus five. Ten fingers. Diez deditos en las manos. Ten fingers in your hands. How many toes in your feet? How many toes? Five toes plus five toes. Ten toes in your feet. Very good, my students. Es una divertida forma de practicar Numbers cantando, singing. Bye bye. See you soon. Bye bye, my cat. Bye bye. See you soon. See you together. Mwah. 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 Bye bye.